Dos jóvenes murieron y dos más resultaron heridos tras una balacera registrada la tarde de este martes en el mercado San Juan y Conextipac, en la alcaldía de Iztapalapa. CDMX Las primeras versiones indican que hombres armados llegaron a asaltar y agredir a locatarios, pero al intentar detenerlos ese inició una balacera que dejó a dos personas muerta y dos más heridas que fueron trasladados al hospital de Balbuena. Tuit balacera en el lugar ubicado en el cruce de las calles Dibujantes y Calzada San Juanico, quedaron los cuerpos de dos hombres de entre 20 y 25 años de edad por lo que unidades de servicios periciales ya se encuentran en la zona. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investiga los hechos. El agente del Ministerio Público inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, mientras que personal de la Coordinación General de Servicios Periciales y policías de investigación realizaron las primeras indagatorias en el lugar a fin de esclarecer el móvil de los hechos. CDMX 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 CDMX